Atado a un árbol vive una mujer en Guatemala. El esposo alega que tuvo que recurrir a esta medida porque sufre de trastornos mentales y le lanza piedras a los vecinos y ha agredido a sus hijos y nietos. Según él, todo comenzó con un fuerte golpe que le propinó un hermano en la cabeza durante una pelea por una herencia.